A las cuatro me levanto, blanda para donde se encuentro con los paparillos Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Mi ligado no hay ligado, blanda para la boca y a la puerta de su casa Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy He llegado, no he llegado, blanda para donde se encuentro con los paparillos Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Baja de siripucusa, blanca palomita y pachara y piranquillata Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Si tú quieres que me quede, blanca palomita y despecilla mi caballo Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, sin consuelo estoy Corazerita soy, mañana me voy, pasajerita soy, mañana me voy ¡Suscríbete al canal!